Hola, niños. Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Estamos iniciando otra semanita más de trabajo. Hoy es día lunes y con ello damos inicio a una semana más de trabajo. Es la tercera semana después de nuestro gran descanso. Espero que estas alturas todavía traigan mucha energía porque no es mucho lo que hemos estado trabajando, pero sí ha sido algo significativo. Para mí es importante mencionarlo porque quiero que sepan que desde aún en la distancia, porque ustedes están allá y estoy acá, estoy muy al pendiente de ustedes y siempre quiero que tengan en cuenta que cualquier duda, por mínima que sea, por muy chiquitita que sea, mínima mínima, me pueden mandar un WhatsApp y yo en ese momento les voy a estar contestando y les voy a estar disipando cualquier duda que pueda surgir. Recuerden que esa es mi labor y mi objetivo principal es precisamente que todos y cada uno de ustedes logren entender cada uno de los conceptos que les estoy transmitiendo. De igual manera, recordemos que para mí es mucho, muy importante que ustedes se expresen, me comenten cualquier cuestión, por mínima que sea, porque recuerden que el que habla, que el que pregunta es porque quiere aprender y el que quiere aprender es porque no quiere vivir en la ignorancia. Recuerden eso siempre, 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 siempre. El día de hoy vamos a dar por terminado o vamos a estar cerrando nuestro tema de lo que son las unidades de superficie, ¿sale? Las cuales estuvimos trabajando toda la semana pasada. El día de hoy vamos a realizar la última página, que es la página 86, con el apartado resolución de problemas, que básicamente es llevar a cabo todo el conocimiento adquirido en las sesiones pasadas o en las clases pasadas, ¿ok? Así que hay que poner mucha atención. Bueno, vamos a llevar a cabo la lectura de los problemas para ver qué es lo que vamos a estar realizando. Vamos a poner mucho cuidado. Actividad número 6 o ejercicio número 6. La siguiente imagen a escala, ¿qué quiere decir a escala? Que es en un tamaño muy reducido de lo que en realidad es su tamaño. Recordemos que eso también ya lo aprendimos en otra asignatura. Dice, muestra un trazo de la vista, de la vista, perdón, aérea, perdón, del lago de Chapala. Ahora, si cada cuadrito, fíjense bien, es importante, ¿eh? Si cada cuadrito de estos pequeñísimos que vemos aquí representa un kilómetro cuadrado, ¿cuántos kilómetros cuadrados mide la superficie del lago? Indica un dato aproximado. ¿Qué quiere decir? Vamos a realizar una aproximación. ¿Cómo la vamos a realizar? Bueno, con el conteo de cada cuadrito. Dirán, ¡hala, maestra! Es que son muchos cuadritos. Yo lo sé que son muchos cuadritos, pero recordemos que estamos obteniendo lo que son las unidades de superficie. Y las vamos obteniendo mediante el conteo de los cuadritos. Recuerden ponerle al resultado kilómetros cuadrados. Es importante, ¿ok? Es importante. Sale. Hay que poner mucho, mucho cuidado en ese aspecto. Bueno, de ahí vamos a irnos al 7. Dice aquí. Hacerlo con precisión. Divide un cuadro en 2 centímetros cuadrados. Este cuadrito de aquí lo vamos a dividir en 2 centímetros. ¿Cómo lo podemos realizar? A ver, acuérdense cómo lo podemos realizar en 2 centímetros cuadrados. Que sean en partes iguales. Y que sean cuadrados. Recordemos por ahí lo que nos dijeron acerca de los triángulos. Más, no les puedo dar pista. Sé que muchos me van a entender. Recuerden que los triángulos, cada triángulo equivale a la mitad de un cuadrito. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos triángulos tenemos que hacer aquí para poder obtener los 2 centímetros cuadrados? De ahí, 8. Razonamiento. ¿En cuántos centímetros cuadrados está dividido el siguiente trapecio? Bueno, exactamente lo mismo. Hay que darle... Ahora sí que hay que contar muy bien los cuadritos. Y ojo aquí, mis niños, en los cuadritos que únicamente están iluminados unas porciones. Vean, sean muy, muy, muy observadores. Y van a poder encontrar el resultado exacto. ¿Sale? Pero hay que ver muy bien. Muy, muy bien. Si tienen alguna duda, mándenme un WhatsApp. Y yo les voy a estar apoyando, ¿ok? De ahí nos vamos a la evaluación. La evaluación, básicamente, es poner en práctica todo lo que aprendemos. Y es así. Viene una imagen, ¿sí? Donde viene aquí una cuadrícula y viene iluminada, pues, una figura, ¿sí? Aquí nos pregunta que cuántos centímetros cuadrados tiene esta figurita. ¿Sale? ¿Cuántos? Y tenemos aquí cuatro incisos. Siete centímetros, tres centímetros, cuatro centímetros o seis centímetros. Hay que contar, recuerden, aquí también, miren, aplica lo de los triángulos, lo que les acabo de decir acá arriba, en el siete. Así que fíjense, aquí también les puedo apoyar bastante. Así que chequen el dato, mis niños, chequen el dato. Y, pues, con esto estiremos terminando lo que es el tema de lo que son magnitudes y medidas, ¿sale? Y échenle muchísimas ganas. Recuerden que cualquier cuestión, mándenme un WhatsApp personal y yo les voy a poder estar apoyando lo que quieran. También es importante mencionarles que ante cualquier pregunta o duda pueden entrar a nuestra sesión de la semana. ¿Cuándo? Ya miércoles. ¿A qué horas? Cinco de la tarde, ¿sale? No se les olvide. Y, pues, espero que se encuentren muy bien. Espero que las actividades no estén tan complicadas y, sobre todo, que las puedan realizar al pie de la letra, ¿sale? Les deseo un estupendo día, un gran inicio de semana y, sobre todo, no se olviden que estoy aquí para apoyarlos para cualquier cuestión, aún estando en la distancia. Porque mi objetivo principal es apoyarte y seguir guiándote como lo he venido realizando hasta el momento. Espero que sigas cómodo con mi ayuda y, sobre todo, con mi enseñanza. También recuerda utilizar tu cubrebocas, tu gel antibacterial y, sobre todo, tu sana distancia, ¿sale? Recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos nosotros, todos. Y espero verte para poderte dar un abrazo, pero no podemos darnos abrazos. Solamente así, así, ¿sale? Y, pues, aunque sea de lejitos. Que tengas un excelente día, mis niños, mis niñas. Cuídense mucho. Adiós.